Será el año, a mi modo de ver, del inicio de un camino de recuperación que va a traer altibajos sin ninguna duda, que va a estar marcado todavía por grandes interrogantes, pero que definitivamente nos tiene que llevar a salir paulatinamente de esta crisis que hemos vivido en 2020, porque lo que nos muestra la historia, y creo que esta no es la excepción, es que primero las crisis son oportunidades y segundo no duran de manera indefinida. Lo primero es que todo este escenario de recuperación se da bajo la premisa y bajo el consenso que la crisis sanitaria a escala global se controla. Entonces, el primer riesgo es que la vacuna no sea efectiva, que haya una mutación, que haya un nuevo virus y que podamos volver a entrar en una crisis sanitaria que genere mucho ruido. El segundo riesgo, recordemos que estamos en un año pre-electoral, en un año donde básicamente pasamos de un año surrealista, donde todo fue surrealista, todo fue como muy raro, a una realidad. Vamos a volver a la realidad y en esa vuelta a la realidad nos vamos a encontrar con una economía mucho más débil, con una calidad del empleo mucho más baja, con una insatisfacción de la población mayor porque los niveles de inequidad se han incrementado. Entonces, uno de los riesgos que ya hemos vivido en América Latina, estamos viviendo, pero que se podría exacerbar, es una mayor polarización y obviamente cuando hay mayor polarización, pues claramente todo ese tema de populismo puede, digamos que emerger o acelerarse en mayor magnitud. El 2021 será un año de un dólar un poco más débil, en la medida que hemos visto una recuperación económica, menores tensiones, menor incertidumbre, recuperación de las materias primas, por lo tanto seguramente el año 2021 puede ser un año en que veamos un dólar un poco más débil de lo que ha estado hasta el momento. En general vemos una inflación que desde cerrar el 2020 alrededor del 1.8 va a converger paulatinamente hacia ese 3%. Entonces nosotros estamos viendo en conclusión una inflación levemente por debajo del 3% y una tasa del Banco de la República entre el 2.25 y el 2.50 dependiendo de qué tan rápida aparezcan esas presiones inflacionarias y cómo se esté dando, digamos, esa recuperación económica. Entonces claramente estamos, la economía colombiana está recuperándose, claramente está recuperándose, pero la recuperación más fuerte se va a dar en el 2022. En el 2021 vamos a tener un efecto estratégico que nos va a ayudar al crecimiento y como básicamente la expectativa es que la crisis sanitaria se resuelva mucho más hacia el segundo semestre, posiblemente todavía en el primer semestre no vamos a tener la economía al 100%, todavía vamos a ver el consumo relativamente deprimido, todavía vamos a ver temas de empleo bastante afectados y recordemos que también el empleo ha mejorado, pero la calidad del empleo ha desmejorado muchísimo y claramente este proceso de recuperación del empleo todavía va a tomar bastante tiempo y por eso estamos viendo una economía mucho más hacia el 3.7, creciendo mucho más hacia el 3.7 que hacia un nivel mucho más hacia el 5%. Gracias. 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 Gracias.